El día domingo se va a estar toda la mañana y parte de la tarde con los niños celebrando ahí porque el año pasado fue realmente la convocatoria, la convocatoria fue extraordinariamente alta y la gente misma ha pedido que se repita ahí la actividad. Una gran iniciativa del municipio y que sigan integrando a las comunidades cercanas a Gubeabó. Muy bueno y sobre todo para los niños chicos que necesitan de estas actividades sanas y recreativas. ¡Gracias!